Música Esto es sin miedo al éxito papi Esto es nada más Lo que nosotros estamos haciendo Y ya sabes Miguelito que también te amo un chingo Mi Flavio, por ahí vi que te conectaste Papi, que a toda madre He visto que te lo has estado pasando muy chido Que a toda madre, me da muchísimo gusto Te mando un fuerte saludo Un fuerte abrazo cabrón, te amo Con toda mi alma Salúdame al buen Este Al buen Raybel, al padrino Raybal Salúdamelo al Raiz Que a toda madre Me da muchísimo gusto, toda la banda esa Toda la banda de allá de De Tezonco Este, si Si igual, tu hijo de nueve Añotes, que bendición Y a mi hijo también Ya 19 años ahorita Estoy muy contento Les quiero compartir A toda la banda Estoy muy contento Porque el buen Saúl Que muchos, muchos conocen al buen Saúl En algún momento fue al avancero y jefe de De Cuneros, ¿no? El líder de Cuneros De la sala de Cuneros Servidor Ote El chamaco desde que llegó ¿No? Este Acaba de presentar su examen al Politécnico El año pasado tuvo la oportunidad De presentarlo Sacó su ficha Pero casualmente Eh, el examen de la Universidad de Veracruzana Que fue donde entró Y el examen del Politécnico Fue a la misma fecha Entonces Saúl dijo No, me voy a ir a presentarlo A la UB, ¿no? Para asegurar mi lugar Pues obviamente ustedes saben Que la casa Del Politécnico Pues tiene mayor competitividad Y bueno, pues creo yo Que fue una decisión acertada, ¿no? Asegurar su estancia Para no perder un año Y este año, pues bueno Ya, ya lo presentó nuevamente Y pues gracias a Dios lo aprobó, ¿no? Ya está próximo a ser un burro, ¿no? Del Politécnico Mi hijo Saúl Que le mando un fuerte abrazote Lo amo con todo mi ser A mi hijo el Negrito Mi hijo el Negrito Pues tiene una Tiene una forma diferente De concebir la vida Pero pues también A toda madre El Negrito Pues es más este Más irreverente, ¿no? Es más Más valemadrista Pero también lo amo Mis dos hijos Con todo mi corazón Y bueno Pues estas de alguna forma Son partes de las maravillas Que se vive En el mundo del servicio Y pues solamente Quiero invitarlos a todos, ¿no? A que no permitan Que nada Que nada obstruya Esta parte De bienestar Que trae A veces es Es demasiado Este Difícil creer, ¿no? Como la gente Después de haber visto Su historia Después de haberse visto Por dentro Tiene todavía La intención De regresar Al mismo lugar Al mismo dolor Al mismo sufrimiento Al mismo estilo de vida A estar hueco A estar hueco Todos defienden Todos defienden esa parte Un día me dijo Mi padrino Defiende tu sobriedad Como un maldito perro Julio Y hasta el día de hoy Pues eso es lo que he tratado De hacer Así que pues Échenle putazos Me da mucho gusto Saludarlos Vamos a terminar Tener la transmisión Pueden mandar Sus saludos Vamos a estar Con las transmisiones Ya como que Ya me gustó Este pedo Es como que Una forma Muy 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 directa De soltar la terapia De ponerse bien De mandar saludos A la banda Vamos a tener Por ahí noticias Próximamente Para toda la comunidad De guardianes Vamos a tener Por ahí noticias Para estar Muy Muy atentos De lo que sucede Con toda la banda Por ahí vamos a Hacer algo maravilloso Ya lo estamos Lo estamos maquilando Este La madrina Huesos Y algunos líderes Y por ahí vamos a Vamos a estar Echándole putazos A la banda También de Chalco ¿No? A Andrea A Cesarito A la hermana De Andrea A esta guerrerota Que se quedó A servir Si no mal recuerdo Claudia Que se quedó Este Velando A los escribientes Del día sábado También este Que a toda madre ¿No? Que hayan Estado con nosotros Esta vez No sé si alguien más Me haga falta Por saludar Por mandarle saludos Pero bueno Si alguien hace falta Este Pues les mando Un fuerte abrazo Vamos a estar Este A ti también Dios Que Dios te bendiga Cuídate mucho Por favor Cuídate mucho Cuídate mucho Este Dice Decía una vez Ángel Iniestra En un compartimiento Que aquel que no se detiene Este A analizar su historia Está condenada A repetirla Así es que bueno Así es que bueno Pues Para todos Hay que Hay que hacer mucho análisis Un chingo de análisis Cuídense mucho Banda Este Salúdenme a todas A todas sus bandas Mándenme mensajes Hagan publicaciones Vamos a hacer cosas Para estar en contacto Es maravilloso Conocer a la banda Y estar en contacto Así que bueno Pues Cualquier cosa Que se les ofrezca Saben Donde me pueden contactar Este Es un tratamiento Para valientes Dejar de ser muertos Vivientes Duele Te amo Julio por siempre Yo también te amo Nana También te amo Es chingón Leer tus mensajes Es chingón Leer tus mensajes Pues aquí ando Nani Pues ya sabes Vamos a organizarnos Para que en la próxima experiencia Puedes estar con nosotros Lo que va a ser Un día después De mi cumpleaños Así que bueno Primeramente Dios Si todo sale bien Si esas Fechas se acomodan Igual un día después De mi cumpleaños Pues nos podamos ver Cuéyanse mucho bandita No A todos los que se están Comunicando Cirilo Peralta Cruz Cirilo no sé si No sé si es el mismo Cirilo que estoy pensando De allá de De Puebla De Este Como madre se llamaba Zacapuáxtla ¿No? No sé si sea de allá De Zacapuáxtla Puebla Pero bueno Por ahí alguna vez Llegó una bandita De Zacapuáxtla A vivir No sé si la primera O la segunda experiencia Pero Si a huevo Sabía que eras tú El El Maríaxi Cirilo De Zacapuáxtla ¿No? Chingón Una vez Una vez fui a compartir Allá Y el buen Cirilo Me fue a recoger Y este Me llevó a comer unos tacos Unos tacos muy ricos Y a ver A ver si Primeramente Dios Por ahí Pues estamos mirando Pues arrebanda Saludos a A toda la banda De Zacapuáxtla Salúdame a Pues a todos ¿No? A toda Toda la bandita Cuídense mucho Este Que Dios esté con ustedes Echenle un chingo de putazos Y cualquier cosa Pues ahí estamos pendientes ¿Vendá? Sale Cuídense mucho Que Dios me lo bendiga Marvel Ah pues Mari Que transa Mi Maris Saludote Hasta allá Hasta Morelos Salúdame a tu hijo Al pinche Chapulín A mi ahijado Güences Lau Exacto Güences Güences Si de allá De Zacapuáxtla Sale banda Pues saludos a todos ¿No? Este Si pues Mari Ya me la sé ¿No? Salúdame a mi ahijado Y salúdame a tu hija Dios los bendiga Cuídense mucho Sale Seguimos en línea banda Cuídense Los Salúdame a tu hija Salúdame a tu hija Salúdame a tu hija Salúdame a tu hija De I Gracias por ver el video.